No olvides suscribirte a mi canal, dejar tu like y dejar tu comentario para apoyar a Ochoa Trainer. What's going on YouTube? Welcome back to my channel. Les voy a mostrar una rutina de espalda y este primer ejercicio, fíjense en la posición que estoy trabajando. Tengo mi razón para ello, ya se los voy a explicar, fíjense en el ángulo. Si yo lo hago de esta forma, ahí la tendencia de hacerse mucho más para atrás, ¿me entienden? Y no quiero cometer ese error. Entonces, por lo tanto, es que yo lo hago un poquito más separado de la silla. Es decir, fíjense en el asiento. El asiento, yo me hago un poquito más atrás. Pero bueno, ¿cuánto van a realizar? 4 series de 12 repeticiones con el máximo peso. Seguimos al segundo ejercicio, es un pullover. Aquí en el pullover vamos a trabajar con la posición de mano abierto y posición de mano cerrado. ¿Cuántas repeticiones vamos a hacer? Si no pueden realizar 10 y 10, entonces realizamos 8 y 8. Repito, trabajamos con la posición de las manos abierto. Abierto se refiere a trabajar más abierto de los hombros, ¿ok? Y cerrado casi con las manos juntitas. Checamos ahí cómo va la espalda. La espalda se activó, claro que sí. Pasamos entonces al tercer ejercicio, un remo T en esta máquina pre-core que está brutal. Me gusta de hecho trabajar. El agarre que vamos a trabajar, vamos a trabajar en pronación. Si ustedes lo pueden ver ahí, con la palma hacia abajo. Con un buen peso, sacamos de 10 a 12 repeticiones, 4 series. Brutal. Pasamos entonces al último ejercicio que son shin ups. Ahora bien, yo les voy a explicar algo. Yo no me levanto mi propio peso, así que he estado comenzando a realizar este ejercicio para poderlo dominar. Primero comienzo ahí, por ejemplo, ya me realizo 3 de un solo. Y luego me realizo lo que sigue, que son 8 repeticiones de una en una. ¿Ya? Así como ahí. Luego en la otra serie, ya me trato de hacer 4, 2, 3 y 4 de un solo. Y el resto de las repeticiones de una en una. Entonces, este ejercicio como les digo, lo estoy empezando a dominar. Y espero que ustedes practiquen uno de estos. Que sea libre, dominada o shin ups. Entonces, pasamos ya a lo que son los bíceps, ok. Un curl predicador, que déjenme decirle, el curl predicador no es más que un curl de pie. Solo que con apoyo, ok. Mucho más aislado, buenísimo. Aquí traten de encontrar una forma o una posición de su cuerpo. De manera que apoyemos un poquito los codos, ok. Sin meter tanto el hombro. Porque si lo apoyamos demasiado, el hombro trabaja. Entonces, solo trabajemos un poquito el codo y realicemos el movimiento completo. 4 series de 10 a 12 repeticiones. Yo solamente hice como 10, creo. Suficiente. Después de ahí, el bíceps activado. Chequenlo ahí, activo. Ahora bien, el último ejercicio es, fíjense bien. Uno a un lado, uno al otro lado y luego los dos. Ahora, uno a un lado, uno al otro lado y luego los dos. Y luego cambiamos el agarre y hacemos 5 repeticiones en neutro para el brachial. Eso lo vamos a realizar dos veces. Ahora, vuelvo a explicar, fíjense bien. Vuelvo a explicar. Hacemos uno a un lado, uno al otro lado y luego los dos. De nuevo, vamos. Uno a un lado, uno al otro lado y luego los dos. Cambiamos el agarre y hacemos 5 repeticiones neutro, ok. Son dos veces cada serie. Ahí ya llevo las dos veces y me toca descansar. Entonces, esa es toda la rutina. Dejen su like y su comentario. Sigan, Ochoa Trainer. Ayúdenme a compartir el video. Dejen su like, su comentario y toda la vuelta para apoyar el canal. Y nos vemos en otra vez. Ochoa Trainer, uno de los más grandes de todo el tiempo. Ochoa Trainer, uno de los más grandes de todo el tiempo. Chao.